y sin show. Por eso nosotros llamamos al partido, al polo patriótico, al poder popular, a las fuerzas políticas y sociales de la revolución a movilizarse en todo el país. Vamos a asumir todas las plazas bolívar del país, en todas las capitales de Estado, en todos los municipios, en todas las parroquias. Las plazas bolívar de los Estados serán el centro de concentración del chavismo bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista. Todos a las plazas bolívar y a los puntos estratégicos en los distintos Estados.